¡Little Baby Bam! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En la puerta mía dice ¡Buenos días! Por la ciudad El semáforo se ha puesto en rojo ¡Puesto en rojo! ¡Puesto en rojo! El semáforo se ha puesto en rojo Por la ciudad El autobús en el camino dice ¡Cuánto humo! ¡Cuánto humo! ¡Cuánto humo! El autobús en el camino dice ¡Cuánto humo! Por la ciudad El conductor del autobús dice ¡Hora de un baño! ¡Hora de un baño! ¡Hora de un baño! El conductor del autobús dice ¡Hora de un baño! Por la ciudad El cepillo del lavadero Hace splash, splash, splash Splash, splash, splash El cepillo del lavadero hace Splash, splash, splash Por la ciudad Las ruedas del autobús Son brillantes otra vez Brillantes otra vez Brillantes otra vez Por la ciudad Por la ciudad Un autobús Dos autobuses Tres autobuses pequeños Cuatro autobuses Cinco autobuses Cinco autobuses Cinco autobuses Seis动 Seis mamis Dinosaurios pequeños, siete dinos, ocho dinos, nueve dinosaurios pequeños, diez pequeños dinosaurios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un auto, dos auto, tres autobuses, cuatro auto, cinco auto, seis autobuses, siete auto, ocho auto, nueve autobuses, diez autobuses. Un auto, dos auto, tres autobuses, cuatro auto, cinco auto, seis autobuses, siete auto, ocho auto, nueve autobuses, diez autobuses. Limpia, limpia, limpia ya y limpia un poco más. Autobuses a limpiar y las calles a limpiar. Si hay algo sucio se deben preparar. Vamos a ordenar todo y las calles limpiar. Limpia, limpia, limpia ya y limpia un poco más. Autobuses a limpiar y las calles a limpiar. Si hay algo sucio se deben preparar. Vamos a ordenar todo y las calles limpiar. Limpia, 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 limpia ya y limpia un poco más. Autobuses a limpia, limpia ya y limpia ya y limpia ya y limpia. Limpia, limpia ya y 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 limpia ya. Sin parar, las ruedas del autobús giran sin parar Con el sol de hoy Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás Solo queremos jugar Lluvia, lluvia, vete ya El autobús de la ciudad se detiene ya Se detiene ya, se detiene ya El autobús de la ciudad se detiene ya Con lluvia no andará Lluvia, lluvia, vete ya Otro día volverás El autobús no andará Lluvia, lluvia, vete ya Los limpia parabrisas hacen Swish, swish, swish Swish, swish, swish Swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen Swish, swish, swish Con la lluvia de hoy Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Bajo el mar Los peces de colores hacen burbujas Hacen burbujas, hacen burbujas Los peces de colores hacen burbujas Bajo el mar La hélice del autobús girando va Girando va, girando va Girando va La hélice del autobús girando va Bajo el mar Los corales se mecen de un lado al otro De un lado al otro De un lado al otro Los corales se mecen de un lado al otro Bajo el mar Bajo el mar La tortuga en el mar Viene a saludar A saludar A saludar La tortuga en el mar Viene a saludar Saludémosla también Persiguen el autobús Los tiburones Los tiburones Los tiburones Persiguen el autobús Los tiburones Hay que acelerar Los delfines van saltando entre las olas Entre las olas Entre las olas Entre las olas Los delfines van saltando entre las olas Y allí van El conductor anuncia en tierra firme En tierra firme En tierra firme El conductor anuncia en tierra firme Que divertido fue Contezcamos el auto Ajusta tu cinturón y saldremos Condezcamos el auto Ajusta tu cinturón y saldremos Podemos ir a un lugar cerca o lejos Vamos a recorrer Tanto para ver Conduzcamos el auto Ajusta tu cinturón y saldremos Conduzcamos el auto Podemos ir a un lugar cerca o lejos Vamos a recorrer Tanto para ver Conduzcamos el auto Ajusta tu cinturón y saldremos Conduzcamos el auto Podemos ir a un lugar cerca o lejos Vamos a recorrer Tanto para ver Un camión de bomberos va por la ciudad Un camión de bomberos va por la ciudad El camión es rojo y brillante Hay un incendio Un camión de bomberos va por la ciudad Hay bomberos fuera de la pastelería Hay un camión de bomberos Fuera del edificio Fuera del edificio Una gatita hay que rescatar Con la escalera Con la escalera Con la escalera la podremos alcanzar Hay un camión de bomberos Hay un camión de bomberos fuera del edificio El camión de bomberos va por la ciudad El camión de bomberos El camión de bomberos va por la ciudad Es hora de una celebración De regreso a la estación El camión de bomberos es el mejor camión de la ciudad Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Rujen sus motores Wow, qué bien Y sus ruedas giran sin parar Los camiones huelen a gasolina Llevan cargamentos y muchas cosas más Con el botón rojo se descargará Con el botón rojo se descargará Se vuelca el cargamento Wow, qué bien Los camiones son siempre lo mejor Llevan herramientas y muchas cosas más Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La bocina del autobús suena pip, 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 pip Pip, pip, pip La bocina del autobús suena pip, pip, pip Por la ciudad Los limpio parabrisas suenan En hush, 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 hush Hush, 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 hush,ne Los limpio parabrisas suenan Hush, 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 hush Por la ciudad La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja La gente del autobús sube y baja por la ciudad El timbre en el autobús suena ring, 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 ring El timbre en el autobús suena ring, ring, ring por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad El dinero en el autobús suena clink, 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 clink El dinero en el autobús suena clink, 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 por la ciudad ¡Suscríbete al canal! El autobús va al aeropuerto, al aeropuerto, al aeropuerto El autobús va al aeropuerto por la ciudad Los pasajeros suben al autobús, al autobús, al autobús Los pasajeros suben al autobús por la ciudad En el autobús hay muchas maletas Muchas maletas, muchas maletas En el autobús hay muchas maletas por la ciudad La gente en el autobús está muy feliz, muy feliz, muy feliz La gente en el autobús está muy feliz por la ciudad El autobús pronto llega al aeropuerto, al aeropuerto, al aeropuerto El autobús pronto llega al aeropuerto a bajar del autobús El conductor del autobús les desea un buen viaje Un buen viaje, un buen viaje El conductor del autobús les desea un buen viaje Y pasenla genial ¡Oh, miren! El viejo Mac y el robot instalan cinturones de seguridad en los autobuses de LBB ¡Bien hecho, robot y viejo Mac! Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los pasajeros se ponen el cinturón El cinturón Los pasajeros se ponen el cinturón Por la ciudad Un perrito corre hacia la calle Hacia la calle Hacia la calle Un perrito corre hacia la calle Por la ciudad El autobús es una parada de emergencia Parada de emergencia Parada de emergencia El autobús es una parada de emergencia Por la ciudad El autobús frenó y el perrito está bien El perrito está bien El perrito está bien El autobús frenó y el perrito está bien Por la ciudad Nadie se lastimó porque usaban cinturón Usaban cinturón Usaban cinturón Nadie se lastimó porque usaban cinturón Por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez Otra vez, otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez Por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez La ruedas del autobús Las ruedas del autobús giran otra vez Por la ciudad La gente en el autobús dice ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! ¡Qué lindo día! La gente en el autobús dice ¡Qué lindo día! Por la ciudad El conductor frena el autobús Frena el autobús Frena el autobús El conductor frena el autobús Por la ciudad La excavadora hace su trabajo Su trabajo, su trabajo La excavadora hace su trabajo Por la ciudad La mini volqueta quita las rocas Quita las rocas, quita las rocas La mini volqueta quita las rocas Por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez Otra vez, otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez Por la ciudad Los pasajeros llegan a su destino Su destino, su destino Pasajeros llegan a su destino Por la ciudad Las ruedas del autobús giran otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez Las ruedas del autobús giran otra vez Por la ciudad El maestro los cuenta todos Cuenta todos, cuenta todos, cuenta todos El maestro los cuenta todos Por el autobús Todos abrochen sus cinturones Sus cinturones, sus cinturones Todos abrochen sus cinturones Listos para partir El autobús ha llegado al museo Al museo, al museo El autobús ha llegado al museo A bajar del autobús Aquí comienza la visita La visita, la visita Aquí comienza la visita La visita al museo A los niños les gustan los dinosaurios Dinosaurios, dinosaurios A los niños les gustan los dinosaurios Son grandes en verdad Ya es hora de regresar Regresar, regresar Ya es hora de regresar De vuelta a la escuela Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por la ciudad Mamá pone a su lado El asiento del bebé Asiento del bebé Asiento del bebé Mamá pone a su lado El asiento del bebé Por la ciudad Todo se abrocha en el cinturón El cinturón El cinturón Todo se abrocha en el cinturón Por la ciudad El bebé en el autobús Hace guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau El bebé en el autobús Hace guau, guau, guau Por la ciudad Los otros pasajeros Divierten al bebé Divierten al bebé Divierten al bebé Divierten al bebé Los otros pasajeros Divierten al bebé Por la ciudad La gente en el autobús Se ríe, ríe Ríe, ríe Ríe, ríe Ríe, ríe La gente en el autobús Se ríe, ríe Por la ciudad Al bebé Ups, se le cae el juguete Se cae el juguete Se cae el juguete Al bebé Ups, se le cae el juguete Por la ciudad Aquí tienes Oh, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Aquí tienes Oh, muchas gracias Por la ciudad Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses son ¡Sí! ¡Sí! Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Cuatro autobuses Cuatro autobuses Cuatro autobuses Cuatro Cinco Seis Seis Ocho Nueve Diez Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nueve autobuses Diez autobuses Son ¡Sí! Un autobús Dos autobuses Tres autobuses Cuatro autobuses Cuatro autobuses Cinco autobuses Seis autobuses Siete autobuses Ocho autobuses Nové autobuses Diez autobuses son Un autobús, dos autobuses, tres autobuses Cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses Siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses Diez autobuses son ¡Sí! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Autobús, 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 sí Autobús, 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 oh, sí Autobús rojo Autobús amarillo Autobús gordo Autobús largo Autobús, 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 sí Autobús, 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 oh, sí Autobús escolar Autobús de traslado Autobús de aeropuerto Autobús urbano Autobús, 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 sí Autobús, 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 oh, sí Autobús de dos pisos Autobús eléctrico Minibus Autobús turístico Autobús, 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 sí Autobús, 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 oh, sí Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad La gente en el autobús dice Buenos días, buenos días, buenos días La gente en el autobús dice Buenos días por la ciudad El gato en el autobús Le, 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 le Le, le, le Le, le, le El gato en el autobús Le, le, le Por la ciudad El mono en el autobús Dice por favor, por favor Por favor, por favor, el mono en el autobús dice por favor, por la ciudad. La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, cuidado con mi pie, cuidado con mi pie. La araña en el autobús dice cuidado con mi pie, por la ciudad. El cerdito en el autobús, ronca, 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 ronca. El cerdito en el autobús, ronca, ronca, ronca por la ciudad La gente en el autobús dice qué lindo paseo, qué lindo paseo, qué lindo paseo La gente en el autobús dice qué lindo paseo por la ciudad 1 autobús, 2 autobuses, 3 autobuses, 4 autobuses, 5 autobuses, 6 autobuses, 7 autobuses, 8 autobuses, 9 autobuses, 10 autobuses son La gente en el autobús dice qué lindo paseo, 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 Autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses son.